No vale nada la vida, la vida Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida Bonito es Irapuato, su feria Aquí se apuesta la vida, y se despega de que gana Aquí en el finito Irapuato, Navidad Y que se escuche el grito y la placa